Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca, es una ciudad epicentro de la actividad económica y cultural del suroccidente colombiano. Considerada la capital de la salsa, el Caliwood colombiano y la capital deportiva de América, entre otros calificativos que la hacen una ciudad pujante de gran desarrollo que la ha llevado a ser reconocida como la tercera ciudad más importante del país. Que de tanto en tanto se alternaba. Y aquí estoy hoy, después de haber estudiado las causas y el origen de mil y algunas otras guerras, después de haber viajado varias veces y por diferentes medios a más de buena galaxia. Cali, con casi tres millones de habitantes, con una industria y un comercio muy desarrollados, con una oferta cultural de renombre, con más de diez eventos durante el año, que reúnen un público selecto y culto en torno a la cultura. Cali, ciudad multicultural y multietnica, en donde conviven armónicamente diversas etnias con sus expresiones culturales propias. Hoy Cali es una ciudad que quiere expresarse, que quiere plasmar sus historias, sus vivencias, sus conflictos, sus problemáticas. Por eso hoy la Feria Internacional del Libro es un espacio en donde los caleños y visitantes quieren expresarse y escuchar a otros también. Prender la lucecita, pegar nuestros personajes, subirle volumen. Y eso convierte, ¿cierto? Bienvenidos sean al teatro de sombras del señor Andersen. El señor Andersen no ha podido venir, pero aquí estoy yo para mostrarles estas obras maravillosas que son Pulgarcita y el nuevo traje del emperador. Así que acomódense, prepárense y alisten las crispetas para ver estas obras maravillosas. ¡Adiós! Nos encontramos con Lizardo Carvajal, escritor, conferencista y editor. Digamos, lo visto hasta el momento, ¿te muestra que definitivamente el libro sigue más vivo que nunca? ¿Alguna vez Rilke, el gran poeta alemán del romanticismo, dijo, la carta goza de buena salud. Yo le voy a copiar a Rilke. Yo voy a decir, señoras y señores, el libro goza de muy buena salud. Está robustecido, la pandemia no lo afectó, no se afectó con la pandemia. Los pulmones de los libros siguen funcionando porque los pulmones de los libros son sus páginas, los pulmones de los libros son sus escritos. El libro goza de muy buena salud. Pero no solamente el libro en papel. No solamente el libro en papel. Hoy el libro está fortalecido. En todas sus tipologías. Está fortalecido en el libro electrónico. Es decir, el libro que podemos divulgar a través de Internet. Está fortalecido en los e-book. O sea, en todos aquellos libros que podemos consultar en la web, en las redes, en las plataformas. Hoy el libro está fortalecido. Y hoy las gentes, hoy las personas están leyendo más. Porque precisamente lo que permite la divulgación por Internet es la lectura. Y están escribiendo más. Eso significa que la expresión escrita y la expresión hablada del pensamiento se ha fortalecido. Se ha fortalecido. Reorientarla en el sentido de hacer que el pensamiento no sea trivial, que el pensamiento no sea enajenado, que el pensamiento recoja los descubrimientos de la ciencia. Es muy importante. Cali, entre líneas y voces, es la nueva ciudad. Es un nuevo espacio de expresión, de camaradería y de integración ciudadana. Que permite que nos congreguemos en torno a la palabra. Cuéntanos algo de tu carrera como escritor y digamos la trayectoria que has desarrollado hasta el momento. Bueno, pues yo soy profesor de lenguas modernas y después de enseñar 20 años me dediqué a escribir libros sobre la etimología. Son diccionarios etimológicos. Los caleños han demostrado muchísimo interés por este tema que pareciera exótico. Pero resulta que han venido miles de bastantes personas a comprar los libros. O sea que sobrevive el interés por la cultura porque esto es parte del conocimiento general. Esto es cultura general. Y yo quedé sorprendido al ver que los libros causaban muchísimo interés. Aquí en Cali, que Cali no es solo salsa. Hay gente que está preocupada por ampliar su conocimiento. Entonces ya ese es a lo que yo me he dedicado. Y este es el libro que más preguntan en el diccionario etimológico de las aves. Todas estas aves son del Valle del Cauca. Todas estas especies habitan en el departamento. Y yo escogí las 20 más curiosas y las 20 más bonitas del departamento y las seleccioné. Y traje las fotos para ilustrar el stand. Tú como ciudadano, ¿qué le dirías a Cali? Digamos, en ese apoyo que el libro, que la literatura le puede dar para hacer grandes cambios y transformaciones a nuestra ciudad. ¿Qué tanto lo necesita? Bueno, pues este es uno de los espacios chéveres, importantes. Me parece que es bacano cuando se reúnen año a año. Pero también la dinámica es, como te decía, un poco todos los espacios, los buses que se mueven, que van a diferentes rincones de la ciudad, del departamento, llevando libros, haciendo que los niños, los jóvenes, cada vez se aproximen un poco más a la lectura. Y pues esos son algunos de los elementos que me parecen interesantes que le puede aportar la ciudad a sus ciudadanos. Bueno, y te pregunto, digamos, desde los momentos en que has estado en la feria hasta el momento, ¿cómo has sentido la afluencia de visitantes? ¿Piensas que sigue creciendo esta ola de la lectura en Cali? Pues pensaría que sí, cada vez más va cogiendo fuerza. La gente, los ciudadanos, se van dando cuenta que hay un evento que se repite como constante, así como ha pasado con otras ferias o festivales aquí en la ciudad. De la noche a la mañana no se construye Roma, como dice el dicho. Entonces, pienso que sí, puede haber apenas estado dos, tres veces. Pienso que este fin de semana poder venir un poco más calmado a visitar las otras partes de los stands. Y pues ahí ya podría tomar como la apreciación, pero pensaría que sí. O sea, si se sigue realizando es porque sigue habiendo afluencia de gente. Y para terminar, te hago esta pregunta. Digamos, en esta dinámica de la lectura, pues intervienen tres actores, las editoriales, los escritores y los lectores. ¿Tú qué le dirías a cada uno de ellos? Bueno, no, a cada uno de ellos, pues digamos que a los lectores, que nunca pierdan, yo pensaría que a todos, que nunca pierdan la pasión por crear, por leer y por, sí, por componer, o sea, por hacer literatura o por leer cualquier tipo de artículo. O sea, simplemente es tanto yo como pueda ser lector, como los que crean, publican y generan este tipo de dinamismo cultural. Este fenómeno de ciudad no se detiene y permite que este deseo de comunicar se eleve a otras expresiones como el muralismo y el grafiti, que son también extensión del sentir humano.